Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduard Hernández del Centro de Medios Audiovisuales. Hoy les voy a enseñar a crear proyectos en DaVinci Resolve. Lo primero que debes hacer es crear una carpeta en la cual vas a guardar y organizar todo tu material, videos, fotos, audios, etc. Luego vamos al icono de DaVinci Resolve, en este caso la versión 17, y le das clic. Esperas a que se abra esta ventana en la cual encontrarás todos los proyectos que has creado. Luego das clic en New Project y asignas el nombre que desees. Le das en Create y por arte de magia tenemos abierta nuestra interfase. Ahora haremos una configuración rápida de nuestro programa. Vas a la pestaña de DaVinci Resolve y le das clic en Preferencias. Aquí encontraremos varias opciones que veremos en nuestras próximas cápsulas. Por ahora vamos a la opción de Media Storage, seleccionas adherir y allí podrás direccionar la locación en la cual quieres que se guarden todos los datos del proyecto. Te recomiendo que direcciones hacia un disco que esté conectado constantemente a tu ordenador, ya sea Windows o Mac, y le das Save. Hasta ahora fácil, ¿no? Ahora vamos a buscar nuestro material. Nos dirigimos a la pestaña de Media, seleccionamos el disco en el que tenemos nuestro material, y como el orden lo es todo en la edición, vamos a la caja de Master y dando clic derecho creamos un nuevo VIN. Esta carpeta la nombraré Video. Haré lo mismo con una carpeta que será para la música. Ahora, utilizando la tecla de Comando en Mac o Control en Windows, haciendo clic con el mouse, seleccionaré los videos, luego los arrastraré a la carpeta creada. Haré lo mismo con la música. Recuerda, al hacer esto DaVinci no está importando tu material, simplemente lo está linkeando a estas carpetas. Lo bueno, el material no se duplica como puede ocurrir en otros programas, y así no ocuparás tanto espacio en disco. Lo malo, o no tan malo, simplemente debes asegurarte de ser muy ordenado con tu material. Ahora que tenemos un poco de orden en el proyecto, vamos a la pestaña de Edición, y ya estamos listos para empezar a crear nuevas historias. No te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti en Sonido Cámara Acción. Nos vemos en la próxima.